¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que se han tenido un excelente día. Ya saben que si no se han tenido un excelente día, yo les mando absolutamente todas mis vibras muy navideñas recientemente hacia ustedes para que mejoren. Junto con todo mi cariño y amor para ustedes. El día de hoy, como ya lo vieron en el título del video, por la miniatura y por mis aretitos, les traigo accesorios de navidad. ¡Yay! Yo sé que son de sus videos favoritos que hago en este canal, los accesorios en general. Y qué mejor cuando lo traigo con una temática diferente, esta vez navideña. También hice para Halloween accesorios. Si tú no viste esos videos, ese par de videos, te lo dejo aquí en la i. Tal vez ahorita es navidad, pero tienes un estilo darks, puede ser. Yo en particular sí los ocuparía todo el año, pero bueno, ese no es el caso. El día de hoy les traigo navidad, ya saben, jingle bells, un montón de rojo, blanco, dorado, plateado. Sí, estoy muy emocionada, es algo que me pidieron particularmente en los comentarios y sabían ustedes perfectamente que lo iba a hacer. Pero aquí está para ustedes y ya llegó el día y voy a empezar rápido para que veamos todo lo que traigo para ustedes. Lo que sí les voy a comentar es de que, según yo, a comparación del video de Halloween, los videos de Halloween de accesorios de navidad, yo lo iba a hacer solamente en un video conciso, directo y aunque lo intenté, no pude. Porque son muchísimas las cosas que hice el día de hoy y sí alcanzó perfectamente para los videos. Según yo dije, mira, ¿sabes qué qué? Todo lo voy a comprimir de alguna manera para que quepa en uno y no, no se pudo, no se pudo. Suscríbete si no lo has hecho y también pícale la campanita para que te notifique cuando suba ese video y otros más. Hoy no traigo un maquillaje diferente, editorial Asterix, ya sabes, pero de todos modos te invito a que me vayas a seguir a mi cuenta de Instagram. Allá subo fotos y videos, tutoriales de maquillaje un poquito diferente, divertido, con delineadores locos y también sombras de colores muy diferente a lo que estás viendo aquí. No sé por qué hoy me dio ganas de maquillarme un poquito más sencillo, pero sí, allá te invito a que vayas a ver este tipo de cosas. También subo fotografías normales como para que le den una onda padre a mi feed y si quieres un poco de inspiración, te invito por allá y también te invito a mi TikTok. Allá también subo estos videos tutoriales, pero a veces antes y también transiciones y este tipo de videos que nos gustan ver en TikTok. El tipo de contenido normal que se maneja ahí. Entonces sí, te espero en las dos cuentas y te voy a dar un besito en la frente. Y ahora sí, sin más, vamos a empezar a ver el video del día de hoy. Vamos a empezar con los materiales. Necesitaremos hilo, tanto cáñamo que es este rígido que no estira. Esta es en la medida de 0.5 como el elástico. También ocuparemos alambre. Este es básico de manualidades. Y vamos a usarlos en varios colores. De herramientas ocuparemos tijeras y pinzas, tanto de corte como para ayudarnos a maniobrar. También vamos a usar Shakira y Shakirón. La diferencia entre uno y el otro es el tamaño. También letras. Estas son luneta en color negro, pero también podemos ocupar en blanco, en colores o en cubo. Ocuparemos perlas de varios tamaños, dependiendo de lo que quieras. Cascabeles pequeñitos. Y diferentes cuentas. Yo compré estas en específico para que combinaran con lo que quiero hacer al rato. Pero también terminé ocupando diferentes piedras que ya tenía. Siempre es la opción ocupar lo que ya tienes como sustitución. También usaremos esta lentecuela negra. Y por último, lo básico que son aritos, ganchos para collares y también para hacer aretes. Y las grapas. Muchos de estos materiales ya los he mencionado antes. Y tengo un video en donde fui a comprar todo este material por si quieres saber en donde conseguirlo. Pero de todos modos te dejo las direcciones de donde compro en el centro de la Ciudad de México. Aquí abajo en la descripción. Y ahora sí, empecemos. ¿Qué les parece si lo hacemos con los aretes? Para el primero ocuparemos estas piedras que ves aquí. Y alambre. Yo ocupé en color plata. Pero todo lo de metal. O sea, los aros y los ganchitos para los aretes. También van a ser en plata. Dependiendo de lo que tú quieras. También lo puedes hacer en oro. Primero empezamos con este cono en rojo. Un separador plano. Uno y una piedra verde. Y de esta forma tenemos un Grinch. Pero también puedes hacerlo poniendo la perla primero. El cono, un separador y una piedra verde. Por cierto, los separadores los utilicé de pulseras que ya tenía. Son muy comunes y no necesitas comprar una bolsa entera de ellas. Lo juro. Seguramente podrás encontrar una pulsera que ya venden en este lugar de donde venden cuentas. De este tipo de cuentas. Es también yo lo que hice. Compré una pulsera llena de estos. Y no necesité comprar una bolsa que pues al final de cuentas no iba a ocupar. Pero bueno, a mí me gustó más de una manera que verán a continuación. Ya que me gustó el acomodamiento de piedras. Cerré el alambre en la punta con la pinza dando una vueltecita. Y corté el exceso dejando solo un poquito de espacio. O sea, de alambre. Ahora voy a meter esta perla pequeña en un alambrito aparte. Y de la misma forma voy a cerrar por la parte de abajo. Pero intentando hacer un poquito más pequeño el cierre para que no estorbe después. Cortamos el excedente. Y ahora sí hacemos un cierre con una vuelta más grande. Y tomamos lo que teníamos hace un ratito. Le metemos la perla. Luego un gancho de arete. Y por último cerramos con ayuda de nuestra pinza. Y listo, así de fácil tenemos nuestro Grinch. Hacemos el otro aretito. Y ya quedó nuestro par de aretes. Pero también quería enseñarles que se puede hacer solamente el gorrito de Santa. O también los puedes hacer más grandes. Esas cuentas las tenía desde el sombrero de bruja del video de accesorios de Halloween. Y lo único que hice fue pintarlas en color rojo. Para poder hacer una versión más grande. Ya que no encontré las piedras de ese tamaño cuando fui a comprarlas. Y junto con esta perla grande ya podría considerarse como un Santa Claus. Esto significa que ya saben, no dejen de intentarlo. Que si no tienen la posibilidad de tener alguno de estos materiales. Les pues haga rendirse. Siempre se puede ser ingenioso. Para este siguiente ocuparemos dos tamaños de perlas. Una más chica que la otra. Un cubo. Una lentejuela. Y Shakira en color rojo y verde. Lo primero que haremos es ir introduciendo una cuenta roja y una verde intercalada. Hasta tener una medida que sea más o menos acorde al tamaño de las perlas. Yo me guié para hacer el otro par contando el número de cuentas en color rojo. Estas fueron 10. Y ya que las tenemos todas en el alambre. Cerramos la punta. Cortamos el exceso. Y cerramos del otro lado hasta tener una viborita como esta. Después para ya armar el arete. Metemos la cuenta en cubo negra. La lentejuela para así que se forme un sombrero. La perla chica. Y ahora sí tomamos nuestro alambre con Shakira. Y lo doblamos con las puntas hacia afuera. Para formar una especie de bufanda. Y por último agregamos la perla grande. Cerramos por la parte de abajo. Fijándonos bien que el aro sea lo suficientemente grande para que no se salga por abajo. Cortamos el exceso. Agregamos el gancho de arete. Y cerramos. Y así es como tenemos un muñeco de nieve. Aquí ya tengo el par. Y como podemos ver quedaron increíbles. Y les quería enseñar que hice esta versión más pequeñita. También por si ustedes tienen el material en otra medida o de otro tipo. No necesariamente tienen que ser perlas. También pueden ser cuentas blancas. O también si no quieres tus aretes tan grandes los puedes hacer un poquito más pequeñitos. Siguiente arete. Para este necesitaremos Shakira en color blanco y rojo. Bueno, un Shakirón. Pero pues les voy a decir a todo Shakira. Tengo que ser Shakirón el más grande. El más grande. La Shakira más grande. Y también alambre en verde y en plata. Esto está súper sencillo. Ocupamos ir intercalando Shakira blanca y roja. Una por una. Aquí ocupé ocho blancas y siete rojas. Cerramos el alambre con el arito. Cortamos el exceso y lo cerramos por el otro lado. Otra vez nos quedamos con este tipo de viborita. Y con las mismas manos le vamos a dar forma para que se logre ver como un bastón de caramelo. Y hasta aquí lo puedes dejar. Pero con este alambre en color verde quise hacer un moñito. Pero obvio también lo puedes hacer con listón o podría ser estambre. Ahora para poder colgarle el gancho de arete se puede hacer de varias formas. Solamente le puedes agregar un aro pero para que pudiera tener firmeza. Yo tomé un pedazo que me sobraba de alambre en color plata y pues lo enredé. Y ahora sí ya después le agregué un aro y el gancho de arete. Y así es como quedó. Ahora vamos con los anillos. En algunos casos por el tamaño de Shakira voy a ocupar hilo cañamo. O sea el que nos estira. Pero en otros pude ocupar elástico. Depende. Para este algo más o menos como la idea anterior. Vamos a ir intercalando Shakira en color blanco y rojo. Una por una. Está muy chiquitita. Y cuando veamos a la mitad le agregamos estos cascabeles. Esta vez no podrías guiarte tanto por el número de cuentas que ocupe yo. Porque tú depende del tamaño de tu dedo. Es por eso que mientras que lo vas haciendo te recomiendo que te lo vayas midiendo. Para ver si ya está lista la cantidad de cuentas que ocupaste. Y por último cierro con una grapa. Ya saben primero se mete de un extremo del hilo y se entrelaza el otro para poder tirar de ambos extremos. Y poder apretar con pinzas. Como quedó tan bien hice esta versión que en lugar de usar dos cascabeles en rojo y verde. Ocupé tres agregando uno más en color dorado. Y también les quería enseñar este anillo con una piedra en color verde. A diferencia del otro, esta vez en vez de ir intercalando la Shakira una blanca y otra roja. Fueron dos blancas y una roja. Y aún así este modelo a mi parecer me quedó muy bonito. Y es algo casi como quedarían. Es más sencillo que el otro. Pero se usaría como juego. Yo lo usaría como juego. Para el siguiente modelo sí lo hice en un elástico. Porque la Shakira me lo permitía. Los colores que ocupé fueron en rojo y verde. Uno y uno. Y lo que voy a hacer es un anillo muy parecido a lo que vimos en mi video que hice solamente para estos accesorios. Si tú no lo has visto te lo dejo aquí en la guía. Pero pues básicamente es crear flores. Pero como las cuentas de los pétalos eran en rojo. Y por los colores que le dejé en los extremos. Son muy navideños más que parecer una margarita parece una noche buena. Y bueno te dejo aquí esta guía. Para que te quede 100% claro como es que se van a hacer. Introducimos cuatro Shakiras que serán del color de los pétalos de la flor. Y la amarilla que será el centro. Metemos de vuelta el elástico a la primera cuenta. Metemos dos Shakiras más que serán los pétalos. Y por último metemos el elástico otra vez cruzando. Pero en esta ocasión a la cuenta que fue antes de la amarilla o la del centro. Ya que hiciste esto. Tiras fuertemente. Y formas con tus deditos bien la flor. Y así ya puedes seguir metiendo las demás cuentas. Así es como a mi me gustó. Pero si lo deseas también puedes hacerlo con color blanco y rojo. Como el modelo de los anillos anteriores. Por último cerramos el anillo con una grapa. O hacemos un nudito. Y algo así es como quedaría nuestro diseño final. Como por último diseño de anillo para poder también combinar con otro accesorio que verán en un ratito. Lo hice con perlas y Shakira en color rojo. No sé. Esta combinación me gustó muchísimo. Se ve muy cute. Y para darle un toque diferente ponemos algo distintivo en medio. Yo decidí ponerle mi inicial. También puede ser una piedra que te guste mucho. O que hasta vele también. En fin. Lo que tú quieras. Y por último pero solamente por el día de hoy vamos a hacer collares. Para esto ocuparemos perla y Shakira. No había mencionado que hay roja en color mate. Pero también está la transparente. Mi favorita es esta. Y también ocuparemos separadores. O sea cuentas en color plata u oro dependiendo de qué color quieras tú. Y también letras con tu frase favorita navideña. Yo decidí ocupar Santa Baby. Ahora lo primero que haremos es preparar nuestro hilo. Yo empecé introduciendo una grapa para poder ajustar ahí este aro con el ganchito del collar ya puesto. Como vemos aquí lo ajustamos lo más que podamos para que quede muy seguro. Y apretamos con pinzas. Cortamos el hilo con una medida un poquito más grande de lo que queramos nuestro collar. Y así de simple vamos introduciendo las cuentas. Una perla y una Shakira. Una y una así consecutivamente. Un tip para saber cuándo parar es que desde el principio debes de saber qué es lo que irá en medio. Para que de esta manera podamos calcular poniéndonos las perlas o más bien las cuentas sobre el cuello. Y así saber qué tantas necesitaremos. Es una cosa de cálculos. Como de a ojo. Ahora sí es momento de los separadores y las letras. Yo elegí esta frase por la canción de Marilyn Monroe. Pero pues puede ser la que sea totalmente. En inglés, en español, en francés. El idioma que tú quieras. Y también algo que yo recomiendo hacer es que si quieres que sea una frase, no solo una palabra. Pongas un separador entre cada palabrita. Para que se pueda notar lo que dice. Agregue el otro separador en color plata. Y regresamos a ir metiendo las cuentas una por una en Perla y Shakira y así. Ahora por último cerramos de la misma manera en la que empezamos el collar. Que fue metiendo una grapa ajustándola a un aro para después apretarla. Pero recuerda, puedes hacer tú uno de los nubes. Y si crees que sea necesario y te gustaría, puedes agregarle un pedacito de cadena pequeñita. Para que después se pueda ajustar el collar de varios tamaños. Y algo así es como quedó. Pero aquí te enseño que también hice la versión en luneta y en color dorado. E igual se vio bonito. Ahora te voy a enseñar esta versión menos clásica con un poquito más de color. Por eso, aunque igual ocuparemos perlas, vamos a recurrir a piedras en color rojo y verde. Y para que dé un toque divertido y diferente, también ocupe estas cuentas en forma de estrellas. También vamos a usar nuestra frase navideña. Esta vez ocupe luneta en color negro para que pusiera la palabra navidad. Así de simple. Y también, obvio, necesitaremos las grapas, los ganchos, la cadena, los aros y los separadores en el color que tú quieras. Puede ser en plata o en dorado. Ya que empezamos ajustando nuestro hilo en el gancho y el aro, podemos empezar a agregar las cuentas. Esta vez, el patrón que haremos será una cuenta en color plata, una perla, una cuenta en color verde, una perla, una cuenta en color rojo, una perla. Y así repetimos sucesivamente hasta poder alcanzar una medida que sea la adecuada para el tamaño de nuestro collar. Pero solo la mitad. Porque acuérdate que haremos algo diferente. Cuando llegue el momento de agregar la última cuenta verde, vamos a cambiarla por la estrella. Metemos una perla y volvemos a introducir la estrella, pero esta vez en color rojo. Sigue la perla, un separador y aquí es en donde va la palabra navidad. Y hacemos justamente lo mismo, pero con el otro lado. Intentando que se vea simétrico. Esto significa que si la última cuenta fue la roja, vamos a empezar con esa. Para que después se siga con el mismo patrón. Que será verde, plata, rojo, verde, plata y así todo el collar. Y por último cerramos con nuestra grapa, aro y cadena. Y listo. Y obviamente también tenía que hacer la versión en dorado para que pudieran ver que hay para todo tipo de gustos. Y ahora sí acabamos. Y listo, espero que te haya gustado mucho, muchísimo este video. Ya sabes que lo hago con muchísimo cariño para ti. A ver, cuéntame cuál fue tu idea favorita, qué es lo que más te gustó, si un anillo en específico, cuál te gustaría hacer. También, no sé, cualquier duda también déjamela aquí abajo. Ya saben que en donde compro normalmente todo mi material, les dejo la dirección aquí abajo. Y no sé, también cuéntame aquí abajo, qué es lo que te gustaría ver. Bueno, ya grabé el video que sigue la próxima semana, pero a lo mejor podría agregar esa cosita que tú quieres ver. Entonces, sí, platícame. Ya sabes que a mí me encanta platicar contigo, te contesto siempre, siempre te doy corazón aquí abajo en los comentarios. Me encanta platicar con ustedes y sí. Como siempre, muchísimas gracias por suscribirse y amarme mucho. De nuevo, te recuerdo que me puedes seguir en mis redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok. Allá vamos a encontrar mucha foto, mucho video, video tutorial. Y espero que los inspire. Tómenlo como medio de inspiración para decir, ah, esto se ve padre, tengo ganas de ponerme creativo, creative. Y sí, sígueme por allá. Te voy a esperar con los brazos abiertos, ya sabes. Y un besito en la frente. Y yo ya me voy, pero no sin antes recordarte que te puedes suscribir picándole al botoncito rojo que está aquí abajo en donde dice suscribirse. Y también pícale a la campanita que está hablado para que te notifique cuando suba el siguiente video. Que, como ya lo dije varias veces, va a ser también de accesorios. Y sí. Y si YouTube no te notifica, no te preocupes. Tú y yo de todos modos tenemos una cita, lo sabemos aquí en mi canal los domingos, a veces los lunes. Por cierto, el domingo pasado no subí video, pero lo subí el lunes. Entonces está entre esos días, pero siempre nos vamos a ver aquí. Échate un clavado en mi canal y vas a ver que al menos a la semana siempre subo video. Un día lo subí en martes. ¡Upsi! Entonces, sí. Échate en mi canal. A lo mejor dices, yo no la he visto desde hace un buen tiempo, pero no. Yo siempre subo video. Y listo. Creo que ya no tengo nada más que decir. Bye. Te quiero mucho, mucho. Lo subí en martes. Gracias.